El día de hoy tenemos una honorable visita, honorables visitas, porque gracias a Dios para nosotros todas las personas que cruzan por nuestro estudio, que nos visitan, que vienen a hablar de todo un poco, a tranqueras con nosotros, son siempre muy bienvenidas. Son gente amiga, gente que a veces no nos vemos por mucho tiempo, pero que tenemos un cariño muy grande unos con otros. Gracias a Dios. Entonces ahora nosotros estamos complacidos en presentarles a ustedes las visitas que tenemos entonces en el día de la fecha, que empiezo por mi izquierda, el doctor Antonio Aguirre, conocido, vecino de todos ustedes y una persona muy querida para mí, el señor diputado por el Departamento de Rivera, Jorge Romero, también muy conocido por todos ustedes, y el doctor Henry Sosa, que también está con nosotros integrando esta mesa, no es redonda, es ovalada, pero no importa, literalmente una mesa redonda que a nosotros nos da muchísimo gusto estar comenzando esta charla con ustedes en el día de la fecha. Les damos la bienvenida a los tres honorables visitantes y bueno, empezamos con Jorge, que sabemos que estás con las pilas muy, muy puestas, muy cargadas, ya sabemos que estás trabajando muy fuerte en el Parlamento, y bueno, queremos que les cuentes un poquito a la gente, Jorge, lo dejamos contigo, a ver en qué andas, qué andas haciendo. Muy bien, en primer lugar quiero agradecerte la oportunidad que nos das, mandarles un gran saludo a la teleaudiencia, y bueno, decirles que un poco lo que nosotros hablamos aquí por estos pagos antes de las elecciones nacionales, en nuestra propuesta de trabajo de la lista 2, de nuestra agrupación, estamos tratando de cumplir en lo máximo con lo que nosotros propusimos antes del 31 de octubre. Tanto es así que nosotros recibimos una inquietud de cualquier entidad pública o privada y nos dirigimos ahí y tratamos de solucionar si podemos por teléfono a Montevideo con una secretaría que tenemos funcionando y funcionando muy bien. También tenemos una secretaría en la ciudad de Rivera que va a funcionar, y esto aprovecho para decirle a la gente, a mucha gente que sabe, pero queremos recalcar eso, que hay una secretaría de la lista 2 que va a funcionar durante los 5 años en Rivera. Muy bien. Para que la gente nos acerque sus inquietudes, sus problemas, y nosotros, porque ese es el trabajo que tiene que hacer el diputado, el legislador, como quiera llamar el representante nacional. Entonces, la gente tiene que tener un lugar donde dirigirse. Nosotros vamos a mantener esa secretaría durante los 5 años. Hoy andamos abocados a una campaña electoral nuevamente, que es la campaña para las elecciones municipales del día 8 de mayo, donde nosotros con la lista 2 ofrecemos, como los dos compañeros que están acá, digamos una renovación dentro del espectro político riverense, que es lo que yo creo que la gente quiere, gente que se comprometa, pero que a su vez sea gente que no tenga viejos vicios de la administración pública, viejos vicios de la propia política. Entonces, nosotros tenemos hoy al ingeniero agrónomo Mario Iramendi, que es un hombre joven, un hombre que viene de la actividad privada, que, bueno, como se mueve toda nuestra agrupación, la lista 2 del Partido Nacional, una agrupación que es movida a energía propia. Aquí la gente, acá no se usa el dinero del contribuyente, no se usa el dinero de grandes cargos públicos para mover toda la máquina electoral. Una agrupación tiene que mover, tiene que llegarle a la gente. Tenemos una filosofía que yo creo que es la filosofía que han captado todos los compañeros y compañeras de la lista 2 y toda la gente que se acerca a la lista 2 sabe que es así. Nosotros queremos tener un largo aliento en la política y queremos hacer y estamos haciendo las cosas por lo mejor posible. Y en política hacer las cosas bien es mirar por la gente, es escuchar a la gente, es aproximarse, que ahí nos aproximamos a los problemas y atender a la gente. Yo creo que si alguien no tiene esa meta, yo te diría que vocación de servicio en la política no la tiene. Nosotros estamos todos consustanciados en eso, en resolverle los problemas a la gente. Y bueno, te cuento un poco que estamos trabajando en varios proyectos para el departamento de Rivera, ya solucionando cositas en el medio. A mí no me gusta crear falsas expectativas. Te podría decir algunos de los proyectos que incluso involucra Tranquera, la zona de Masoyer, pero quiero concretar y después llegar y decirle a la gente, mira que está aprobado. Yo creo que no son proyectos gigantescos, gigantescos, pero yo creo que por algo hay que empezar. Por supuesto, ni que hablar. Pequeños proyectos que muevan la región, que muevan la mano de obra en la región. Eso yo creo que es lo que un representante político tiene que tomarse como meta. Claro. Traer trabajo aquí para Rivera, para la región, trabajar en ese sentido. Claro. Además, si no, empezamos por lo pequeño. Me parece que sería pecar, ¿verdad? Por querer acceder a cosas más grandes y gigantescas. ¿Verdad? Y además, digo, de acuerdo a la situación actual que vive toda la población uruguaya, específicamente la de nuestro departamento, a la que te estás refiriendo, y a la por la cual estás trabajando, me parece que está muy bien. Yo conozco lo que tú estás haciendo. Creo que mucha gente lo conoce. Y nos da para contarme un poquito cuáles son los motivos de esos proyectos. A ver. No, no, les puedo contar. A mí no me gusta porque la otra vez se anduvo hablando de un proyecto turístico que es lo que nosotros estamos entablando, uno de los proyectos. Y en una villa nuestra acá, que viene de Corrales, se creó una falsa expectativa. Ya había gente haciendo cursos para guías turísticas. Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, y es bueno que vos me lo preguntes que yo te lo pueda decir, porque hay muchos, hay un entorno de idas y venidas que nosotros sabíamos que era así, pero cuando estamos en el lugar, digamos que ahí nos damos cuenta de lo que no es tan fácil. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, te diría, global, un proyecto turístico, que toma la zona de minas de Corrales con la antigua represa, con la mina nueva, luego el valle del Lunarejo y Mazoller. Pasando después por algunos pequeños detalles. Nosotros, para que vos veas cómo se maneja la cosa, hemos involucrado, porque el tema es conseguir el dinero. Claro. El Estado tiene muy poco dinero. Entonces, hemos involucrado a la Embajada de Gran Bretaña, pero el embajador se nos va y viene otro en junio. Ah. Estamos involucrando a la Embajada de Estados Unidos y hemos tratado también de involucrar a la Embajada de Alemania, que ya nos dijo que no y después les voy a explicar por qué. Ajá. Hemos involucrado a la Embajada de Francia, que fueron los primeros que vinieron a minas de Corrales a explotar las minas, allá por el año 1880. Y voy a decirle por qué hemos involucrado a... A las embajadas. A las embajadas. Muy poca gente sabe que en la represa, la primera represa hidroeléctrica de América Latina, que ya es una cosa que muy poca gente sabe, tuvo, en una creciente de esas que hubo muy grande, se rompieron las instalaciones donde se generaba la energía eléctrica vía hidráulica. Ajá. Entonces, UTE compra, la represa ya era de UTE, y tiene que reformarla. Entonces salía más barato reformarla y hacerla, en vez de hidráulica, motriz. Ajá. El petróleo era barato y la hacen los ingleses, por eso te digo todo el entorno histórico. La hacen los ingleses y allá por el año 1935, creo, y colocan unos motores que todavía hay uno o dos instalados, los motores Krupp alemanes, por eso los alemanes no se interesaron, que los ingleses sacaron esos motores de unos submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Yo cuando me dijeron salí a averiguar, pero no había submarinos en la Primera Guerra Mundial, 1917. Claro. Entonces nos dicen, no, había. Y entonces esos motores son lo que los aliados, de alguna manera, le tomaron a los alemanes, los llevaron a la costa de Escocia, les sacaron todo lo que servía del submarino, donde los motores Krupp, que todavía existe, la marca Krupp en Alemania, es multinacional, vinieron a parar ahí y están instalados. Entonces es lógico un poco que, bueno, yo si mi país perdió una guerra, no puedo ir como diplomático a prestarle alguna ayuda. Y bueno, estamos en eso, o sea, esa es una parte, la otra parte es gestionar con el Estado, crear un museo, habrá que, hay una casa en Corrales, por ejemplo, que se podría crear el museo, que es una casa histórica, la parte de allá del doctor Davidson y es del pueblo. Eso te cuento a grandes pinceladas, yo lo que quiero es no venir a contar que estamos armando un proyecto. Lo que quería realmente venir a contarles a la gente era, está aprobado, se consiguió tanto de dinero en tal embajada. Bueno, pero a veces es importante que la gente sepa, porque tú hace un momento lo mencionaste, que a veces las cosas desde acá parecen fáciles, pero llegamos allá, llegamos a un parlamento y llegamos con investidos del poder que nos dio el pueblo, nuestro pueblo, nuestra gente, ¿verdad? De ser un representante a nivel nacional, que no es poca cosa. Digo, y contar también cómo son las gestiones, cómo son los entretelones y los entretejidos allí adentro, me parece que es importante y es una experiencia muy rica que tú, a su vez, estás compartiendo con los televidentes. A veces la gente dice, es muy común a veces escuchar, bueno, yo le di mi voto, pero digo, tal cosa está demorando, dijo que iba a conseguir esto, pero hasta ahora nada. Pero digo, vamos con calma, vamos con calma y vamos a saber, a empezar a comprender cómo funcionan las cosas allá, con ese centralismo que hablábamos también hoy ahí afuera. Hay muchos factores, hay muchos factores, hay toda una conglomeración, perdón, de gente, de legisladores que están allí trabajando en común, que tienen diferentes partidos políticos, que tienen diferentes intereses, que independientemente de que todos, obviamente, que vayan por nuestro Estado, por nuestro gobierno, nuestra sociedad, nuestra comunidad toda, pero no vamos a ser hipócritas y decir de que, ay, qué lindo, vamos todos para el mismo lugar y yo estoy de acuerdo contigo que tu proyecto está fenomenal, siempre vas a encontrar trabas por todos lados, no solamente de ese tipo de punto de vista, sino del punto de vista económico que es el más fuerte y todos lo sabemos, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. El tema del turismo en Tranqueras también, estamos cansados de saberlo. Sin ir más lejos, les cuento una pequeña anécdota sin querer extenderme mucho. En Semana Santa, el jueves de Semana Santa, nosotros tuvimos el gusto con mi compañero Jorge Ortega, como ustedes saben, de haber participado de un programa de Omar Gutiérrez en Montevideo en Canal 4 de Igual a Igual, donde fuimos un poquito a promover a nuestra ciudad, a nuestro entorno y el viernes, cuando viajé esa madrugada, llegué el viernes a Acatranqueras, salí con mi hija a caminar, hace una tarde muy linda y cuando íbamos sentando, cuando íbamos llegando, digamos, a la salida de Tranqueras, un auto para con una pareja, un matrimonio joven y por favor una pregunta, así como no, digo, a sus órdenes, nosotros venimos enloquecidos porque nos dijeron que el Valle Lunarijo era hermoso, que era precioso, pero no tenemos idea cómo llegar. Les digo, se me cayó la cara de vergüenza, les digo sinceramente, dice, ¿dónde podemos ir? ¿Quién nos puede dar una referencia? ¿Quién nos puede llevar? Digo, bueno, mire, vaya, hable con la familia Belinda que viven en tal lugar, digo, que ellos le pueden informar algo, digo, y si no, tome la ruta 30, le indiqué cómo llegar, pero me quedé con aquella, aquel sabor amargo, ¿sabés? Te digo sinceramente, porque digo, es una zona riquísima, todos lo sabemos, el doctor Aguirre que vive allí, tiene cerca su establecimiento, sabe que es así, y a veces nos preguntamos, pero, ¿por qué es tan difícil, no? Digo, una zona que está, de repente, deteniendo un poco esa fuente de trabajo que puede dar muchísima mano de obra, y además hacer que se fijen los ojos, no, no vamos a hablar de Tranqueras de Riviera, del Uruguay, Montevideo, vamos a hablar del mundo, porque ya tenemos que hablar del mundo, ¿verdad? Donde se pueden realizar páginas, hoy sabemos, páginas web, en internet, por todos lados, que gente de Europa, de otros continentes, puede perfectamente interesarse en las bellezas naturales que tenemos en el Valle Lunarejo y todas las zonas aledañas, este, pero bueno, yo veo que, digo, vos ya te pusiste la camiseta, así que digo, de repente más días, menos días, si Dios quiere. Hay una cosa muy importante que, básicamente, sobre el tema del Lunarejo, este, y voy a, aclararlo que, este, fue una tranquerencia, que me hizo la advertencia, este, de promover algo sin que haya una organización, porque, ¿qué pasa? Este, hace poco se terminó, en parte, una gran sequía que sufrimos, si empezamos a darle manija, este, porque queremos resaltar lo que tenemos en el departamento, vamos a tener ahí, este, no digo una invasión, pero vamos a tener, gente, en el valle, queriendo, por supuesto, y viene la gente que sabe que no se puede disparar un tiro en un animal, que no se puede tirar un, una colilla de cigarro cuando hay una sequía, y vienen los otros que no lo saben, que son de la ciudad, entonces, esta tranquerencia, muy acertadamente, me dijo, dice, no promuevas el valle Lunarejo, sino antes organizar, hay que tener una infraestructura, exactamente, hay que tener una planificación, un programa, sobre muchos aspectos, digo, porque es algo que, muy amplio, empezar a trabajar y difundir, un proyecto, y hay otra cosita que, este, me gustaría hablar también, que es un gran tema, que hemos logrado, bueno, primero hemos logrado que Rivera tenga tres diputados por el departamento, que yo creo que, no sé si se había dado antiguamente o no, creo que no, y ahora puede ser muy factible que sigamos teniendo tres representantes por el departamento, pero lo más importante que hemos logrado es, eh, trabajar en conjunto con los otros dos diputados, eh, yo, este, tengo que decirlo bien claro, porque a mí no me gusta llevar los laureles que no me corresponden, el, el diputado Julio Fernández, este, estuvimos hablando después de las elecciones y con esta seca y el tema del agua en muchos lugares y por supuesto el saneamiento que es, es grave, pero es una cosa que va atado el saneamiento, eh, no solo a Oce, sino va atado también al gobierno municipal. Y bueno, estuvimos hablando y él me dijo, dice, mira, si yo, si va a quien, yo creo que va a ir como presidente de Oce, este, lo vamos a traer acá a Rivera y vamos a pasearlo por el departamento. Y así lo hizo y así fuimos, fuimos a Bichadero, este, allí en el lugar, fue el primer lugar que salió hacia el interior, este, presidente y el vicepresidente de Oce, fue Rivera. Salimos, fuimos a Bichadero, este, ya ordenó, combinó con la intendencia, con las fuerzas armadas para empezar a construir una nueva represa. y otro lugar que siempre fue crítico que se rillaba el tema del agua, eso sin sequía ya es un problema, todos los veranos tenían problemas, este, también delegó a los tres diputados del departamento el directorio de Oce para que fueran a negociar los terrenos para hacer la represa. Es verdad, porque estuvo, obviamente, me encanta que lo estés diciendo porque el jueves estuvo el Maestro Julio acá con nosotros también en nuestro programa que nos visita muy seguido, siempre que viene por Tranqueras viene por nuestro programa y nos dijo y nos comentó justamente lo mismo que estás diciendo tú. Esto habla de de una apertura, yo pienso que habla de una apertura nueva, de una forma nueva de trabajar, de repente mentalidades más jóvenes o qué se te ocurre, Jorge, que puede ser. No, es una renovación que hay, yo creo, dentro de las dirigencias políticas y bueno, por algo ha habido esa renovación, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros no venimos de ninguna familia de políticos, mi familia no es, no tiene políticos, pero uno sí tiene una vocación política. La avenida está tranquila, Julio me dijo, me invitó para que viniera, yo le dije, digo, no, mirá, es un tema, yo sé que es un compromiso tuyo, andá tranquilo, digo que, yo por ejemplo, Cerrillada, yo en la campaña electoral de las elecciones de octubre, yo no fui a Cerrillada, me invitaron, me invitaron Corregionarios, me invitaron los vecinos para comprometer un poco a los candidatos con ese tema, con el tema del agua, y yo le dije a algunos vecinos, digo, yo no voy porque el tema del agua en Cerrillada, digo, mientras yo no tenga una solución, no voy. el día que tuvimos la solución fuimos allá, fue la gente de la junta departamental que ya habían dado en eso, o sea que, aquí hay un tema bien tarito, el que nos está mirando allí, de repente sabe más de política, sabe mucho más cómo elegir el candidato, entonces por eso yo quería aclararlo bien, no me quiero llevar los laureles que no son míos. Claro, inclusive digo, es una actitud muy loable de tu parte. Muy bien, eso sí, hay varios proyectos en trabajándolos, en marcha, respetamos tu decisión de cuando vengas y Dios quiere el positivo vas a venir de nuevo, de repente, por acá por hablar de todo un poco y nos vas a contar, nos vas a dar ese gusto a nosotros, obviamente primero que nada a la teleaudiencia y a la gente que aportó su voto y que confió en el diputado Jorge Romero y pienso que eso debe de haber una satisfacción más grande que unos dos o tres positivos que salgan y después los que vengan van a ser muchos más atrás. Quiero aclarar que nosotros acá en la lista 2 tuvo una muy buena votación, pero hay una cosa que también tengo que aclarar, que tengo que ser honesto con la gente y conmigo mismo, con todos los compañeros de nuestra agrupación que por más que me haya votado un pueblo entero, nosotros, los problemas de la gente que no tienen color político, tenemos que estar en todos. Nosotros en Cerrillada, por ejemplo, tuvimos una bajísima votación, lo puedo repetir, no fuimos a la campaña electoral allá, pero no fuimos porque no teníamos una solución y yo creo que se ha manejado mal el tema por parte del propio sector político que Cerrillada estaba en la en la picota todos los los veranos por el tema del agua. Es un poco lo que pasa con nuestro departamento, que es un departamento que termina siendo página policial cuando a nosotros los riverenses lo que nacimos y crecimos en este departamento, yo tengo un nacionalismo muy profundo y creo que eso es lo que hay que meterle a los uruguayos y a los riverenses, sentir lo nuestro en el corazón. A partir de ahí yo creo que vamos a empezar a mirar por el que tenemos al lado si tiene necesidades y no llevarme la pelota debajo del brazo para casa. Entonces yo creo que la cosa pasa por ahí. Y bueno, yo creo que en un pantallazo general tenemos algún otro proyectito sobre el Liceo de Mazoyer que hemos solicitado y por este medio también queremos llegarle a los padres a la Comisión Fomento y al personal del Liceo que lo único que falta para nombrar es ponerle el nombre de Aparicio Sarabia General Aparicio Sarabia al Liceo de Mazoyer es una nota con la aprobación de la Comisión Fomento y de los propios profesores que te incumbe a vos y la directora. A partir de ahí ese proyecto fue presentado la Comisión de Cultura fue a Comisión de Cultura y no reclamaron esa nota para confirmar si están de acuerdo y se va a llamar así como otros tantos proyectos como bajar la señal del SORD o de cualquier canal uruguayo que no nos pase aquello que nos pasó hace unos cuantos años atrás en Bichadero y que yo me di el gusto de decirlo en el Parlamento que cuando un periodista de Montevideo que vino el presidente de la República nuestro a Bichadero un periodista le pregunta cómo se llamaba el presidente el niño por pasar mirando televisión brasileña que no digo que no se mire pero nosotros tenemos una carencia y tenemos un espacio digamos abierto de yo creo que más allá de la propia soberanía la propia cultura el niño termina diciendo el presidente del Uruguay se llama fulano de tal y dijo el nombre del presidente de Brasil y esas son las cosas difíciles de un representante de un departamento alejado de la capital como Rivera hacerles entrar a los propios colegas que están allí en el Parlamento que hoy se da todavía una situación más centralista porque no nos olvidemos que la mayoría la mitad de los votos está en Montevideo la mayoría de los votos está ahí en lo que hoy llaman el área metropolitana que es Canelones San José Maldonado y este gobierno ha sido electo por esa masa de votos que hay ahí entonces los representantes eso es lo que nosotros le queremos hacer llegar a la gente la mayoría de los representantes son de esos departamentos y cada uno como decimos acá en la frontera entonces es difícil a veces hacerles entender cosas como esta que pasa de la de la señal de televisión de que si hubiera una política de frontera el esfuerzo que hacen ustedes aquí en el canal tendría que estar el Estado subsidiando para que llegáramos a todos los hogares uruguayos que la gente tenga la señal de alguien que está transmitiendo las noticias del país no puede ser que en este siglo todavía el Uruguay en eso esté perdiendo terreno ahí está y en eso que dijiste política de frontera creo que solamente los que vivimos en la frontera de repente entendemos de qué se trata y la importancia que tiene el marcar presencia el mantener viva la llama de nuestra identidad digamos de nuestra idiosincrasia de los pueblos de esta zona que es un poco lo que pasa por el tema de Masoyer Masoyer ha tenido un crecimiento demográfico que me corrija el doctor Antonio bastante notable con el tema de la llegada de Mevir con la construcción de ese muy importante núcleo habitacional donde la población crece y se estanca un poquitito ahí fija sus raíces digamos la familia y bueno se crea la escuela que hace muchísimos años que ya estaba pero se crea el liceo se extiende a la educación media esto habla de por si solo de que hay gente de que hay fuerza en la población en la sociedad de Masoyer en la comunidad toda que está preocupada por el tema de que bueno tenemos un límite contestado y que nosotros tenemos que marcar nuestra presencia ahí esto es lo que viene la señal de televisión que tú decís de repente en el parlamento es vista señal de televisión en Masoyer ¿no? porque vamos a ser realistas señal de televisión bueno pero entonces que nosotros somos los que sabemos la importancia que tiene que sí que haya una señal de televisión uruguaya en Masoyer y que la gente pueda acceder a ella y que esté cada vez más marcada y más representada nuestra identidad nacional porque Masoyer es Uruguay Masoyer es Uruguay y nosotros queremos que siga siendo Uruguay y queremos cada vez invadir más literalmente decimos nosotros queremos guerra con nadie como lo hablábamos hoy bienvenidas sean las buenas relaciones con nuestros hermanos brasileños pero bueno lo que es nuestro es nuestro además tiene que ver perdóname no por favor tiene que ver con una visión nacionalista de cómo se encara la política del país de alguna manera yo siempre tengo presente palabra de Wilson Ferreira Aldunate donde decía ya por 1963 cosas como el país está indisolublemente ligado a la pequeña familia el pequeño productor rural y ese grupo va a hacer crecer o hacer que el país se muera y lo tenía muy claro en 1963 estamos hablando de 40 años atrás y creemos y mantenemos la misma sensación si nosotros logramos que en cada pago chico como tranqueras existan a su alrededor decenas de familias productoras pequeñas en pequeños trabajos artesanales o cooperativizados o que los pueblos como Masoyer mantengan una actividad que mantenga a su gente que evite esa migración esa sangría permanente del campo a la ciudad vamos a cambiar el país estamos convencidos y eso inclusive es lo que le da la visión nacional que tiene nuestro propio partido y que nos diferencia con la izquierda claramente en esa visión descentralizadora de ese país desarrollado de al decir del doctor Larañaga donde haya un uruguayo en ese pedazo de tierra ahí está nuestra visión de país y creo que ese es el sentido el sentido real de un país que mira a desarrollarse a partir de sus pequeños poblados yo creo que las grandes empresas son bienvenidas pero la descentralización cuando hablamos inclusive de un departamento es fundamental y si no empezamos con esa visión de darle información a la gente darle posibilidades de que se vaya carenciando en su lugar y que de allí tenga las posibilidades de educación de salud y de trabajo va a continuar esa sangría permanente de que los pagos chicos se van a los pagos grandes ¿verdad? de la campaña a Mazoller de Mazoller a Tranquera de Tranquera a Sarrivi de Brever a Montevideo de Montevideo quien sabe a dónde y eso es lo que hay que frenar y esos son los tipos de proyectos que generan eso ese entroncamiento ese enraizamiento de la familia rural como los proyectos de la mujer rural que actualmente se desarrollan con tacto éxito y que deberemos estimular esa es una visión que la tenemos muy clara y que brota en el partido nacional con aquel con aquel claro compromiso de Wilson Ferrer de Donate en el 63 con una visión transformadora del país que estamos a tiempo de seguir luchando por ella porque el país va por ese lado no creo que sea otra visión de un país en desarrollo sino de sus propias pequeñas comunidades en desarrollo esa es una visión no solamente del partido que es compartida por la mayoría sin duda mientras haya un pedazo de tierra y que hay mucho y muy rica tierra en nuestro país no podría haber un uruguayo que no tuviera de trabajo me parece y hay toda una cultura que yo creo que lo más importante de un país es el pueblo que tiene porque junto a ese pueblo va la cultura que tenemos todos yo soy nacido y crecido en campaña y sé lo que lo que tiene el hombre de campaña y cuando digo el hombre me refiero también a la mujer el hombre como ser humano de que eso que se aprende desde chico a cómo arriar a un animal cuál es la mejor picada para que el animal vaya eso forma parte de nuestra cultura y eso no se aprende en ninguna facultad sino en la facultad de la vida la facultad de seguir a clase todos los días por el propio trabajo por el propio pan su antepasado le enseñó que es así y eso es lo que no se puede perder yo siempre recuerdo y esta zona acá sobre Mazoyer que es una zona ovejera siempre pensando y lamentando cuando vino la crisis de la oveja o sea que valía poco la oveja valía poco la lana lo que se pierde de ese hombre que sabe trabajar con el ANAR después no adelanta porque si se pierde una generación que no hubo ese trabajo ese no es un trabajo que de repente le va a costar mucho mejor decirlo así al país enseñarle a alguien que vuelva a trabajar y hacer ese tipo de trabajo que el hombre de campo de repente lo hace con los ojos cerrados por decir algo y y no le dan la importancia que tiene que tener nosotros ojalá tuviéramos gobierno que que pudieran eso subsidiar eso porque que pasa como decía el doctor Henry Sosa esa sangría que se produce hacia los los centros urbanos que en qué termina eso termina en un hombre con una gran capacidad para hacer un trabajo en el campo para producir para el país y en una en un cinturón de miseria y muchas veces de marginalidad de marginalidad por supuesto pero no claro a veces una gran materia social claro obligado por las circunstancias este yo creo que todo lo que sea para fijar el hombre en la tierra que no salga de ahí que no salga de ahí darle los medios hasta que vengan tiempos mejores esa es una política que el Estado tiene en cara en ese sentido yo creo que es importante como justamente estamos cerca de las elecciones municipales ir dando un poco la visión de esta lista Jorge en el sentido de cómo imaginamos a River nosotros decimos que para hacer un proyecto primero hay que preguntarse de cómo somos y cuántos somos y en ese sentido nosotros hemos venido estudiando mucho el departamento en sus características poblacionales en sus características geográficas y creo que es necesario y imprescindible trazar un plan de ordenamiento territorial departamental y no solamente un plan de ordenamiento territorial del departamento sino su ubicación en cuanto al contexto regional dentro del país como formando parte de este norte y a su vez subregional en cuanto a la vinculación con el sur del Brasil que no nos separa ni siquiera un ojo de agua tenemos una frontera seca donde nosotros los riverenses sabemos muy bien lo que significa de tal manera que esa visión es una visión de que desde lo local se puede de que no debemos esperar de los gobiernos nacionales las transformaciones para el departamento desde lo local se puede y eso yo creo que es lo que ha venido demostrando nuestros diputados por el departamento que en poco tiempo han solucionado problemas que pasaron años hace más de 15 años que el problema de Servillada está 15 años sin embargo yo creo que a la política le han pasado dos cosas importantes a ver primero la visión ética de la política creo que el país ha sufrido mucho la gente ha sufrido mucho y el político hoy ya está siendo mirado muy analíticamente por el elector desde todos los perfiles de frente de costado de atrás la información le llegó a todo el mundo ya nadie más está desinformado ya todo el mundo sabe quién es quién y qué hace quién ese es un primer elemento eso ha llevado a que el político deba restringirse y resumirse a su función desde un punto de vista ético y moral insolayar porque si no va a ser sometido rápidamente a la picota de los votos que a los 5 años se le van a negar ese es el primer elemento que creo que se ha producido en cuanto a una de las preguntas iniciales que tú decías por qué este cambio y el segundo elemento que yo estoy convencido que así es es el retorno de la voluntad política ese creo que es el gran elemento que nos a veces nos hace decir bueno por qué ahora se consigue por qué pasaron 10 o 15 años creo que ahora está enfocado no solamente de parte como lo decís tú de los políticos sino de de toda aquella comunidad que está así expectante de que queremos hacedores de cosas queremos hombres hacedores eso se llama la voluntad política y yo estoy convencido que el país que se hundió en una enorme crisis económica y hasta si se quiere institucional fue lo que le faltó le faltó en los momentos adecuados tener la voluntad política de hacer los carnes y es lo que ahora estamos viendo lo estamos viendo a nivel nacional y lo estamos viendo a nivel departamental y cuando lo vemos alto ahora Jorge vemos un hombre comprometido con lo que dijo la campaña electoral sin vicio político un hombre que viene a darle a la política con ganas de hacer Jorge un día nos dijo y yo lo recuerdo muy bien y él capaz que no le gusta mucho que yo diga estas cosas pero lo dijo en una reunión privada después de haber terminado la elección de octubre nos reunió y nos dijo muchachos si yo en cinco años no hago las cosas que tengo que hacer para mi gente de Rivera me voy para mi casa creo que eso demuestra que estamos no solamente frente a un gran político sino un hombre con una visión de la política como quiere la gente una visión con ética y una visión con voluntad y creo que si eso se junta con la humildad del político que es fundamental el sentido de humildad porque si usted no tiene sentido de humildad usted no genera un círculo de gente que lo apoye y lo rodee hoy los tres diputados están trabajando en forma mancomunada porque han entendido que es el camino para sacar a Rivera de este terrible estancamiento que tiene y eso es un poco la visión de este grupo político en su conjunto por eso nosotros tenemos mucha esperanza en el futuro del departamento muchísima esperanza está todo por hacer y está todo por hacer y creo que por eso es esa esperanza y esas ganas que tenemos que nos den la volada de gobernar el departamento con el ingeniero y este equipo lindo de la lista con gente técnica con gente idónea con gente de pueblo para transformar la realidad departamental en algo que lo hemos estudiado y sabemos cómo hacer fundamentalmente pensando y sabiendo las necesidades que tiene la gente de esta transformación así que bueno en eso estamos muy bien doctor Antonio usted querría agregar algo porque lo vemos muy serio usted piensa mucho es una persona que reflexiona mucho a ver cuéntenos un poquito una reflexión para el pueblo tranquerense bueno en primer lugar agradecerle mucho que nos permita la lista 2 que estamos tratando de colocar un equipo joven encabezado por el ingeniero Malira Mendy en segundo lugar con el doctor Henry Sosa y con el apoyo del diputado Romero los tranquerenses saben y no voy a decir lo que ya saben que la agrupación Ser Blanco nació en Mazoyeri y tiene ramificaciones en todo el departamento se integró a la lista 2 y como Edil los vecinos saben he trabajado estos 5 años por temas bastante difíciles como era el problema de las aguas servidas de Mazoyer que gracias a Dios logramos reubicar un caño que estaba a la vista que todos los vecinos saben y hemos pasado no solo la seca sino todo el verano sin ningún caso ni de hepatitis ni de enfermedades hídricas o sea que evidentemente si Mazoyer tenía 2 o 3 casos todos los veranos y en la salida del invierno era porque por esa fuente de agua potable que estaba en la calle que pasaba el ganado lo pisaba y le ponían una goma nosotros pasamos mucho tiempo pero logramos finalmente y pasamos mucho tiempo porque si le voy a decir a los tranquerenses estábamos como Edil del partido nacional jugaba mal lamentablemente no tenía un diputado donde de sencillar ahora tenemos acá al amigo Romero el representante Romero que es muy difícil desprendernos de la imagen que tuvimos de él toda la vida que es el gaucho Romero un gaucho sencillo que siempre fue abierto a todo el mundo tenemos al gaucho Romero allá en el parlamento y usted llega allá de sencillo en el despacho de él agarra un teléfono habla con un secretario un ministro habla con el otro yo ahora como Edil en estos poquitos tiempos he logrado cosas que tenía trancadas hace muchísimo lo del tema del agua potable de Mazoyer le llevó tres años lograr que Ose lo cambiara de un lugar para otro lo enterrara y pusiera las columnas que estuvieron allí eso representó que la comunidad de Mazoyer no tenga enfermedades de origen de transmisión hídrica en el verano completo ni un solo caso yo incluso le sugería a las autoridades departamentales que asumieron ahora que hicieran una visita a ese lugar de Artigas donde se produjo esa epidemia esperada pero digo de gran magnitud que se fijaran como llega porque a veces se fijan en el saneamiento muy importante pero el agua potable como la están sacando que miraran allá lo que está pasando miraran en Rivera cuando se produce un caso y miraran la solución de Mazoyer que se inquieta por un lado eso que yo ahora como he dicho tenemos diputado blanco y tenemos la secretaría de Mazoyer que funciona de la agrupación mía la agrupación ser blanco que estaba en la lista 400 ahora está integrada a la lista 2 que ahora va a estar directamente con la secretaría del diputado Romero y otro lado es un poco decir el motivo fundamental por el cual yo estoy acá integrado a la lista 2 fue porque la propuesta del gobierno del ingeniero Mario Ramendi y de Henry Sosa han recogido con seriedad los gaps los agujeros los puntos negros que tiene la salud departamental porque nosotros tuvimos 5 años de gobierno departamental que no miró la salud es otra visión ellos entienden el concepto centralizado de la salud una teoría o sea salud del departamento ministerio de salud pública nosotros los blancos por vocación tenemos la visión municipal de la salud creemos que debe crearse la dirección municipal de atención primaria en salud sea el candidato intendente tiene que crear esa función para que coordine con salud pública coordine con los otros operadores privados y no haya superposiciones de mañana martes a las 9 de la mañana van a ser de repente haciendo control de embarazo en dos lugares distintos de tranquera a costo doble por ejemplo cuando yo fui director del hospital de la ribera en el 93 94 uno de los otros los 10 años he hablado de ese problema la superposición en la salud departamental es un despilfarro de recursos en el departamento que gasta más en salud para la gente que atiende o sea que algo está funcionando mal bueno en estos 10 años el ingeniero y la mente me escuchó lo que le dijo Canri Sosa lo había hablado con el diputado Romero y rápidamente comprendió eso y se comprometió a trabajar en los temas de salud en llevar por un lento camino no es de un día para el otro de la salud sino pasar por la departamentalización en fin lo quiero decir con cosas tienen que para llegar a la multa departamentalización por ese motivo por el énfasis que veo que la lista 2 ha puesto en el problema de la salud que es a lo cual yo he dedicado a mí estoy sentado acá tratando humildemente de colaborar con ellos pero no quisiera acaparar la palabra y dejar que los amigos aca reducir un poco la alegría si nos permitís queremos pasarte un chivo que es de alguna manera también uno de los hechos por los que te hemos venido a visitar y a ocupar tu amable espacio que es invitar a la ciudadanía el próximo sábado al cierre de campaña de la lista 2 en la ciudad de Tranqueras con el ingeniero Iramendi y el diputado Romero por supuesto que Antonio va a estar también allí donde vamos a hacer una caravana y un acto de cierre y hacer ya lo hemos venido haciendo en dos oportunidades pero lo vamos a hacer por tercera vez la expresión de voluntad del programa político de esta lista que es un programa transformador nosotros para Tranqueras tenemos un par de compromisos desde octubre desde octubre y esos compromisos suman de alguna manera la actividad del diputado Romero a nivel nacional con lo que nos queremos comprometer a nivel departamental uno de esos temas lo decía Antonio muy bien es el tema de la salud donde creemos la necesidad de la transformación absoluta de la atención de la salud de Tranqueras la generación de un centro de salud en Tranqueras como se merece una ciudad como está obligada a tener esta ciudad una ciudad donde además hay industrias y los accidentes son frecuentes y diarios es necesario hacer una transformación de la atención médica de la ciudad y de la campaña de toda la tercera y lo vamos a plantear ya tenemos pronto un proyecto de transformación de la salud departamental que presentaremos en estos días y lo vamos a explicar el próximo sábado así como también otras expresiones de transformaciones de fundamentalmente de lo que Mario quiere plantear que es un viejo proyecto que él tiene para terminar con el rancherío de Tranqueras que esa es una deuda muy grande de la clase política ¿verdad? las calles de los barrios de Tranqueras y los ranchos de la gente pobre de Tranqueras eso es un compromiso ineludible y doloroso que tenemos que cumplir y se lo vamos a presentar a través de un programa muy claro muy sencillo de qué pensamos hacer si la gente el 8 de mayo nos da la volada para que esta lista 2 gobierne el departamento muy bien quiere decir que Tranqueras está en la mira de la lista 2 así que entonces el sábado como los estaba invitando los estaba invitando y exhortando Henry que la ciudadanía se vuelque a la calle y bueno y sin duda que va a ser así porque estamos hablando estuvimos hablando toda esta entrevista de que la gente ha cambiado su forma de ver ha cambiado su forma de pensar y está expectante y de ojitos abiertos controlando todo bueno entonces una propuesta muy interesante hablan de salud hablan de la erradicación de las viviendas insalubres que tú lo decías que es doloroso si es doloroso pero es real y hay que actuar hay que actuar y también un tema importante que está en el tintero que es que el ingeniero Mario Iramendi ha planteado la presentación de dos parques industriales municipales uno en la ciudad de Rivera y otro en la ciudad de Tranqueras porque Tranqueras a diferencia de Corrales y Bichadero presenta elementos de infraestructura de comunicación vial y ferroviaria que hacen que Tranqueras se pueda instalar un parque industrial municipal para la instalación de empresas de pequeño y mediano porte para que allí se fabriquen y se hagan cosas y la gente tenga más posibilidades de empleo esas cosas que son cosas serias así como también conversar sobre el tema de la contribución inmobiliaria el tema de las planillas donde Tranqueras el 65% de hoy la debe no la ha podido pagar esas cosas que son muy importantes la vamos a conversar el próximo sábado y nos gustaría que la gente nos acompañe muy bien sin duda nosotros también estaremos allí escuchando porque de eso se trata también nuestro trabajo de saber y apoyar siempre siempre las buenas iniciativas y las ganas que tienen los hacedores de cosas nos hablamos de hacedores de cosas fue un gusto que no están solo en la política que no es obvio que no hay muchos hacedores de cosas que son anónimos exacto y que en este mismo momento están haciendo un montón de cosas por la comunidad en las iglesias en las ONG en los clubes de servicio gente que hace tanta cosa y tiene menos espacio que nosotros en los medios y a ellos hay que hacerles un gran homenaje sin duda que sí de acá va nos hacemos totalmente partícipe de ello Jorge muchísimas gracias doctor Antonio muchas gracias Henry realmente fue un placer haber hablado de todo un poco con ustedes en esta tarde a ver medio día inicio tarde yo no sé ni que hora es no importa la gente cuando conversa y conversa de cosas lindas importantes interesantes para nuestra comunidad realmente el tiempo no se lo ve pasar no se lo nota pasar ¿verdad? exactamente el agradecido somos nosotros que nos haya dado la oportunidad queremos decirle que yo quiero decirle personalmente que el elector de Tranqueras es muy especial a nosotros nos hizo rendir un examen muy profundo en nuestra campaña política y uno cuando el buen político tiene que tener una percepción de quien está dispuesto a darle o no el voto y nosotros acá en Tranqueras yo lo dije públicamente dos o tres veces digo Tranqueras nos está exigiendo un examen al político que está bien que se hace todos los electores deberían ser como la gente de Tranqueras que a nosotros nos exigió mucho pero que cuando nosotros logramos convencernos y no por eso voy a decir que voy a trabajar solo para Tranqueras cuando logramos convencer al elector de aquí recibimos la respuesta en las urnas fue de los lugares en el departamento de Rivera que más fue más votada la lista dos o sea que a nivel nuestro tenemos un compromiso un compromiso más allá de lo político y que ahora lo estamos respaldando y lo queremos refrendar con más y más y contentos y